Con el folio 763, solicitamos de favor, haga el uso del micrófono, Federico Herrera. Buenos días, señor presidente. Gracias por el apoyo que nos da, ¿verdad? La problemática que traemos nosotros, señor presidente, de la ampliación, el bicentenario, ¿verdad? Yo recuerdo que hace unos días nos hizo una visita a nosotros, ¿verdad? Y pues nosotros realmente depositamos toda la confianza en usted, ¿verdad? De que nos prometió a nosotros que nos iba a regularizar el pedacito de tierra que tenemos ahí, ¿verdad? Y yo sé que lo hace, que lo va a hacer, porque recuerdo cuando andaba en las votaciones, yo dije que iba a ser un buen papel. Votamos por usted porque sabíamos que sí nos iba a ayudar, ¿verdad? Y después nosotros dijimos cuando estuvo ahí que nos iba a ayudar y empezamos nosotros a empezar a hacer un techito nosotros ahí en esas tierras. Habemos, somos personas de casos, a veces lo poquito que ganamos, somos trabajadores del relleno, casi toda la mayoría, ahí se gana muy poco. Y lo poco que hemos ganado lo hemos invertido ahí, ¿verdad? Y le pedimos a usted, ¿verdad?, que nos ayude en la regularización de ahí, porque como somos personas de casos recursos, pues, han llegado ayudas ahí para un pie de casa, la verdad, y no nos las quieren dar, ¿verdad?, porque no estamos regularizados. Este, habemos muchos, hay muchos niños, muchas familias, ¿verdad?, que yo, este, ahí nos agarró un tiempo malo en estas aguas que pasaron, y sinceramente hubo muchas familias, casi la mayoría de las familias corríamos, a veces a 10 horas de la noche, que volaban las láminas con peligro hasta destrozarnos el buche a nosotros, ¿verdad?, porque corríamos a ver quién nos abría la puerta para poder proteger a nuestras familias, a nuestros hijos. Es triste, ¿verdad?, que a las horas de la noche, este, vayamos corriendo con nuestros hijos a ver dónde nos podemos cubrir de algún palo a alguna lámina, ¿verdad?, que, que vuele el viento. Y les digo, le digo, señor presidente, porque, porque eso nos pasó y así andábamos, y no queremos nosotros seguir otra vez, este, con lo mismo en este tiempo malo, ¿verdad?, y yo dije, el señor presidente nos va a ayudar, ¿verdad?, porque, este, confiamos en él y sabemos que está haciendo las cosas bien, y sabemos que nos va a ayudar. Se había dicho que no querían regularizarnos ahí porque estaba afectado. Señor presidente, déjeme decirle que afectado está todo el Bicentenario y regularizaron. Estamos a una calle nada más, pero está, este, afectado también Bicentenario, está San Fermín, están las Amapas, también que está regularizado. Se hicieron las casas de Infonaví, también está afectado. Entonces, no es mucho que, digamos, ah, si no, si no, este, nos van a regularizar ese pedacito porque está afectado, pues, también el Bicentenario está afectado también. Entonces, yo les, yo le pediría, pues, que por favor nos ayudara en, en ese problema, ¿verdad?, porque sí es una, una problemática grave, ¿verdad?, porque ya tenemos lo poquito que ganamos, este, lo invertimos, este, en lámina y lo que hay ahí para poder tener un techito, pero no es seguro nada, ¿verdad?, porque tenemos niños chiquitos que verdaderamente, este, corren peligro también, ¿verdad? Yo pienso que, que ya desde ahí, ¿verdad?, este, le pediría a usted, con todo el respeto que se merece, que sí, nos pueda ayudar y que nos pusiera un poquito de atención, ¿verdad?, en ese problema, ¿verdad?, para poder tener un techo. Yo ya no le estoy pidiendo una residencia ni nada, sino únicamente estoy pidiendo un cuarto, nada más, un cuartito para refugiar a nuestros hijos, ¿verdad?, de no andar a las horas de la noche, este, corriendo por los tiempos malos. Eso es lo que he dicho también, ¿verdad?, como hay otras, otras colonias también, de solver también la de las 5 de febrero también por ahí, hay, hay muchos problemitas, ¿verdad?, también que hay que, señor presidente, he dicho, señor. Muchas gracias, Federico. Su asunto ya está siendo analizado por la Secretaría del Ayuntamiento, por la Ciudadana Síndica Procuradora. Vamos a incluir al Instituto Municipal de Vivienda y la Comisión de Gobernación harán contacto con usted para darle seguimiento a este asunto que ya se está analizando y que tenemos, obviamente, toda la intención de hacer nuestro máximo esfuerzo para ver qué podemos solucionar ahí. Gracias por estar aquí con nosotros, Federico. Gracias.